¡Vamos con eso! El Señor nos invita a acercarnos más y más hacia él, mi hermano, mi hermana Dale tu mejor canto y la presencia del Señor Jesús, ¿Quién eres tú? Dándome al nacer que muere este cruz Tú vas, vas al ladrón y cremas también No digas querido Tú siendo un criado y me quieres a mí Que estoy pecador Tu dueño y Señor me pides a mí Salvar y la creación Tú siendo un criado y me quieres a mí Tú siendo un criado y me quieres a mí Salvar y la creación Jesús, ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer Y tú eres tú Tú vas, vas al ladrón y cremas también No digas querido Tú siendo un criado y me quieres a mí Jesús, ¿Quién eres tú? Jesús, ¿Quién eres tú? Que estoy pecador y me quieres a mí Tu dueño y Señor me pides a mí Porque es a mí Salvar y la creación Y sigue la música Cristiana Pero con el rosa del Señor Acá en ese hermoso lugar Y cercanos Con la familia La de escuchar Bendiciones Y queremos bendecir la vida De todos los hermanos Que nos están visualizando A través de sedios central En su casa, en su trabajo Donde quiera que se encuentren los hermanos No estando en la presencia del Señor Arriba, Ticpán, Guatemala Y santo, santo, desde San Carlos Hermanos, el Señor puede cantar una vez más con nosotros Jesús, ¿Quién eres tú? Tan pobre al nacer y mueres el cruz Dudas hasta el ladrón y crejas al fiel No digas perdón Tú siendo un criador y me quieres a mí Que soy un pecador Tu dueño y señor me pides a mí Salvarí la creación Tú siendo un criador y me quieres a mí Que soy un pecador Tu dueño y señor me pides a mí Salvarí la creación Señor Jesús Humildemente venimos a tu presencia Para dar de nuestra alabanza Sacrificio de balanza Salvemos el presente Padre Hemos visto grandes mil talos en nuestra vida Que solo tú no puedes dar Señor Mostrarlo Salvaría la creación Salvaría la creación Salvaría la creación Y que me venga esta tarde hermanos A ver, seguimos Por supuesto que vamos a seguir Que el frío no sea un pretexto para decir Que no venimos con gusto Y esta oportunidad esta tarde Bendecimos a todos A verlos alegres con la mano arriba Los alegres con la mano arriba Y esta palma Va, 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 va Eso Y vamos cantando Y alegrándoles el corazón Impactando Corazones ¡Eso! ¡Oyelo! Mi hermano y amigo En los Estados Unidos ¡Eso! Toma mi corazón Que es tuyo Toma mi corazón Que es tuyo Libido Fuesco Te cuantas En amor y en santidad Toma mi corazón Es tuyo ¡Eso! 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 Toma mi corazón Que es tuyo Toma mi corazón Que es tuyo Mi vida Ofrezco En amor y en tu corazón En amor y en santidad Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Toma mi corazón Y te queremos Y te queremos Adorar Y te queremos ¡Eso! 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 Toma mi corazón que es tuyo Toma mi corazón que es tuyo Mi vida ofrezco en tu alma Tengo amor y en santidad Toma mi corazón que es tuyo Toma mi corazón que es tuyo Toma mi corazón que es tuyo Mi vida ofrezco en tu alma Tengo amor y en santidad Toma mi corazón que es tuyo Y esto es el mundo sabroso de Nuevo pacto Música Cristiana Oye maestro dámelo por favor A través de Seria Central La Radio de Paz Música Vaya los hermanos en los estados unidos A través de Radio Central La Radio de Paz Música Vaya los hermanos en los estados unidos Música Nos ayudan a cantar todos ustedes Te presento nuestra alabanza y oración Mi vida ofrezco en tu alma Música Me enamoré esta alabanza y oración Mi vida ofrezco en tu alma Música Toma mi corazón que es tuyo 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 Los aplausos Eso Todos los hermanos que estamos presentes Nos gozamos Porque Dios Ha sido bueno con nosotros Nos da una oportunidad más de tener la vida La oportunidad de poder convivir En familia espiritualmente Queremos ahí pues Alegrarles Y también bendecir a nuestro hermano Predicador Que el día de hoy estuvo compartiendo También la palabra del Señor En horas de la tarde Dios lo bendiga La comunidad de Saculeu Bendiciones La comunidad de Palamá también Los hermanos acá de San Carlos ¿Dónde están? Eso Vengan los aplausos Si estamos contentos Yo sé que Dios nos ha traído Para poder ser parte Es el día de hoy Y alegría Vamos con esto Que viene así Sea cual sea la situación Mi hermano Todos nosotros Todos los que estamos acá Somos seres importantes para Dios Por eso le damos nuestra alabanza Sacrificio de canto A todos los hermanos presentes ¿Qué tal si se pone de pie con nosotros? Póngase de pie Dios sabe Cuanto lo necesitas Dios te escucha Cuanto lo amas Dios sabe Cuanto lo quieres Dios es tristeza de ti Mucho más de lo que puedas imaginar Dios es tristeza de ti Mucho más de lo que puedas imaginar Mucho más que la tierra Es tristeza de ti Mucho más que los astros Es tristeza de ti Mucho más que la mar Es tristeza de ti Mucho más que la tierra Es tristeza de ti Jesús es tristeza de ti Mucho más que la tierra Es tristeza de ti Mucho más de lo que puedas tomar Como dice todo catamón Precisa de ti Mucho más que los andros Precisa de ti Mucho más que la mar Precisa de ti Mucho más que la tierra Precisa de ti Precisa de ti Mucho más que los andros Precisa de ti Mucho más que la mar Precisa de ti Mucho más que la tierra Precisa de ti Dios Precisa de ti Pero no Nuevo pacto Impactando corazones Desde la familia La de sus Y a veros alegres Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y arriba Precisa de ti Lo más quiero Precisa de ti Mucho más que la tierra Precisa de ti Mucho más que la tierra Precisa de ti Lares Cuntzal Oye, oye Buenas tardes Los Alegres, Los Alegres Nos cruzamos En Cristo Jesús Vaya Alegría, alegría Alegría, alegría Enseñame a decirte que no Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decirte que no, padre Enseñame a decírtelo Enseñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero Te quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero Padre Enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero Te quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte que no, padre Enséñame a decírtelo Enséñanos a más Y a ser como tú Enséñame a decirte que no Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte que no Enseñame a decírtelo Enséñame a decirte que no Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte que no Padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decir te quiero Te quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Padre, enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Te quiero Enséñame a decírtelo Enseñame a decirte que era un padre Enseñame a decírtelo Y con la guridad, la exacta alegría La semana de San Carlos, alegría Radio Central, alegría Con tinta Elizabeth Lárez, alegría ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo, maestro! ¿Oyeron? Sigue la alegría, sigue el gozo del señor Y eso se repite Vaya, vaya Los señores de los Estados Unidos Alegría Vaya Acá en Guatemala Alegría Y todo en seguridad Y como católico Con alegría ¡Eh! ¡Ruby, ruby! ¡Ruby! ¡Sigue el gozo! Enseñame a decirte que era un padre Como dice Enseñame a decirte lo Díganle al Señor con todo su corazón Enseñame a decirte que era un padre Enseñame a decírtelo ¡Corten los aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos a nuestro padre celestial! Porque donde está Jesús y María Todo es alegría Sean todos bienvenidos a esta gran fiesta espiritual Con Cristo Jesús ¡Esto! Bueno, bueno, los alegres con la mano arriba, con la mano 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 Y se ponen de pie con nosotros cantando a las madres del cielo Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar Buena madre estoy aquí, con sencillez, creyente de pie En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño tijaje, no lo dices, aceptarlo ¿Y cómo dice este cuadro? Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Buena madre veo en ti a la mujer llena de Dios Buena madre por la fe, sabes vivir la oscuridad Mira a tus hijos caminar, buscándonos Mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acogernos Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Con María, el gozo y la alegría Buena madre, nuestra buena madre Porque ella cuida de nosotros desde el cielo Gracias madre Buena madre estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar Buena madre, con sencillez, creyente de pie En tu regazo quiero estar cerca de ti Como un pequeño tijaje, todo mi ser, aceptarlo Buena madre, nuestra buena madre Buena madre, nuestra buena madre Con María, 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 nuestra buena madre Nuevo pacto, impactante corazones Jeje Júbelo, Júbelo, trompeta Pegadito, pegadito Buenas tardes, hermanos y amigos ¿Dónde está San Carlos? Arriba la mano, San Carlos Te pongo de mal, arriba la mano Arriba, eso Venga, los hermanos de Tecupaco, Guatemala Hermanos de Zacualpa Santa Polonia Chiché Castenano Chiché Hermanos del Boquerón Coyabal Síguelo ¡Venga! ¡Tiene los aplausos! ¡Quién vive! ¡A su nombre! Los hermanos Un gloria a Dios No se oye ¿Dónde están los hermanos? Arriba la mano, los hermanos ¿Quién vive? Los hermanos Las mujeres a su nombre Eso Estos los aplausos para ustedes Porque Yo pensé que no iban a llegar los hermanos ¿Verdad? Estábamos solitos, solitos Por el frío Pero seguimos cantando Alegrándoles En el nombre del Señor Vamos con esto Que viene así Muy bobado Te invito a cantar Mis pasiones Las alabanzas Te alabamos Y todos los católicos Se ponen de pie Y juntos Vamos a dar La honra y gloria A nuestro Padre Celestial La palabra del Señor Nos dice Si hemos decidido Seguir a Cristo Preparémonos Para las pruebas Y nunca debemos regresar Atrás, mi hermano Sigamos adelante siempre A toda la familia Cuando yo lloro Alguien ¿Cómo cantan ustedes? Cuando Alguien me toca Cuando yo lloro Alguien que queme, mi hermano Es el Señor Es el círalo fuerte Lo he decidido Qué bonito sea Yo he decidido Yo he decidido Seguir a Cristo Sin retornar Y un regalo católico Viste Qué alegría es para mí Qué alegría es para mí Cuando yo lloro Me toca el Señor Qué alegría es para mí Qué alegría es para mí Cuando yo canto Me toca el Señor Es el Señor Estamos reunidos Estamos reunidos en la mesa Es Cristo Es Cristo que en paz Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Te adoramos Con el amor Con amor y entero corazón Oh Jesús Oh Jesús Con amor y entero corazón No podemos No podemos Con amor a todos A todos los que estamos acá A todos los que estamos acá A través de este año central ¿Qué? Oiga eso hermano Eso ¿Dónde están los de la acción católica? Arriba la mano Los de la acción católica Arriba la mano Arriba la mano Arriba Eso ¿Dónde estamos de la renovación? Arriba la mano Los de la renovación Eso Arriba la mano Y es el amor Pero como soy El bueno Jeje Y bastante Glorificamos Amén Y cuantos hermanos Dicen Amén Bendiciones Entonces Queremos saludar Ahí a todos nuestros hermanos Que están ahí Con nosotros Conectados Quiero mandar un saludo A mi amigo Miguel Allá en Estados Unidos A toda la familia Que nos están viendo Allá en Sacualpa Que Dios los bendiga Y a todos los demás hermanos Que están con nosotros Dispuestos Viendo esta gran Fiesta espiritual Así que Vamos a agradecer Este tiempo Esta participación Y el tiempo Continúa Con nuestro hermano Pauso Adelante hermano Alegrando Y todos los católicos Se ponen de pie con nosotros Y al frío Les decimos Que nos espere un rato Porque nosotros Venimos a alabar al rey Gózate Usamos nuestros brazos Nuestra voz para alabar Enseña la mano Hacia arriba Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con la mano Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies 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 Arriba este ánimo de Paco Guatemala, esta fiesta, San Carlos Y todos hermanos presentes cantando Yo le alabo con mi corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Una vez más la última vez dice, yo le alabo Yo le alabo, yo le alabo Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con el alma Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz mi hermano, yo le alabo con mi voz Y si me faltan los pies mi hermano, yo le alabo con mi voz mi hermano Si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es mi salvado a mí Si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es mi salvado a mí Si Jesucristo es mi salvado a mí, si Jesucristo es mi salvado a mí Déjame que la mano se hace arriba, vamos a la mano al fin A ver cómo cantan las mujeres, vamos a la Qué bonito se oye, vamos a lavar al rey Los hermanos en Castilla a través de Central también se gozan Vamos a lavar al rey, todos vamos a lavar al parabajo La rodilla se doblará, toda lengua como estará La rodilla se doblará, toda lengua como estará Si Jesucristo es el Señor, mi hermano, si Jesucristo es mi salvado a mí Si Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi salvado a mí Si Jesucristo es mi salvado a mí, si Jesucristo es mi salvado a mí ¡Eso! ¡Bota, bota! ¡Fomilio a Cristo Jesús! ¡Epa! ¡Gózate la presencia del Señor! ¡Él tiene poder! ¡Él nuestro Salvador dice! ¡Jesucristo es el Señor! ¡Jesucristo es tu Salvador! ¡Si Jesucristo es el Señor! ¡Jesucristo es tu Salvador! ¡Si Jesucristo es tu Salvador! ¡Si Jesucristo es tu Salvador! ¡Si Jesucristo es tu Salvador! ¡Oiga este mambo y elegante su amor! ¡A la venos, doctor! ¡Jesucristo es tu Salvador! ¡Para todo hijo Guatemala! ¡Y para todo el mundo a través de Serio Central! ¡La Radio de Paz presente! ¡Miren los aplausos! ¡¿Quién vive?